El baile ya ha comenzado allá por Santiago del Estero Retombo en toda la selva el réplica de un bando en el cuero De fiesta toda la noche ando ese brillo de las estrellas Bailaba la telecita que era la danza que era la reina Nochecita santiagueña, serviente oscura, noche de plata La luna sobre del monte en un brillante se desparrama Que baile la telecita dulce y fregante como las flores Gritada a la paisanada y borracha de amores Y busca la pobrecita, tal vez la danza le vea consuelo Su pollo en andremolino, sus pies descalzo, trompo de fuego Telecita, telecita, te has vuelto lluvia, te has vuelto luna Te has vuelto con los cantos, te has vuelto risa que me perfuma Ha pasado muchos años pero mi pueblo nunca te olvida Bailando los rizabailes para que mi alma siguen sentidas Que baile la telecita dulce y fregante como las flores Gritaba a la paisanada y borracha de amores Don Pocho Ramírez es la imagen del gaucho que tiene en la actualidad El pago de General Madariaga Y también se vino aquí, entre arenas, entre pinares A compartir esta fiesta criolla ¿Cómo le va, amigazo? Muy bien, hermano, te felicito por lo bien que está saliendo todo Muy bien organizado, te has encaminado muy bien Te felicito Y para mí es un gustazo estar acá Encontrarme con vos y con todos los amigos Y con toda la gente que le da un colorido hermoso a todos estos médanos Don Pocho, usted que es un hombre campero de campo adentro Podemos decir, aquí en la costa atlántica Donde llega por ahí se caracterizan estas ciudades Por la llegada de turistas También se vive la tradición ¿Qué opinión le merece? Sí, sí, esto acá General Madariaga es una parte de la que más tradición se nota O sea, los gauchos en un desfile, verlos preparados Vos por televisión mirás y no ves tan bien preparados los caballos de los gauchos de Madariaga Y tengo el orgullo yo de representarlos a todos ellos ahora Así que es un orgullo Exactamente, ¿qué hay de eso? Que por ahí un cuadro suyo llegó hasta el Papa Ah, sí Un cuadro llegó Sí, llevó 10 cuadros el intendente Cristian A Italia Y le dejó un cuadro mío Al Papa Hecho bien Bien grande De 70 por 70 así Así que es un gustazo para mí y un orgullo Y te felicito a vos por lo bien que estás andando en estas cosas Gracias Don Pocho, hasta siempre Bueno, gracias a vos hermano Te amo como si esta fuera La última vez que amara Te amo como si la vida De a poco se me escapara Te amo tanto que no fue Asumir el compromiso De no morirme de amor De no morirme de amor Cuando mi vida sea preciso Sé que dirán que estoy loca No es ninguna novedad Donde está escrito que un loco No tiene derecho a amar Si supieran que este loco Ha encontrado la razón Que hace tiempo había perdido Que hace tiempo había perdido Porque enloqueció de amor Sabes de qué tengo miedo Y un día se mueran tus ganas Y no quieras alumbrarme con el sol de tu mirada Que me niegues tu sonrisa Que me niegues tu sonrisa Y tus manos enlizadas Que hagan falta las caricias Que me alimentan el alma Sabes de qué tengo miedo Que un día se mueran tus ganas Te amo como si esta fue la última vez que amara Te amo como si la vida Y a poco se me escapara Te amo tanto que no puedo Asumir el compromiso De no morirme de amor De no morirme de amor Cuando vivir sea preciso Y si volviera a nacer Nada sería diferente Te volvería elegir Y amarte así eternamente Porque una sola vez se ama Como se nace y se muere Una sola vez se ama Una sola vez se ama Una sola y para siempre Sabes de qué tengo miedo Que un día se mueran tus ganas Y no quieras alumbrarme Con el sol de tu mirada Que me niegues tu sonrisa Y tus manos engristadas Que me hagan falta las caricias Que me alimentan el alma Sabes de qué tengo miedo Que un día se mueran tus ganas Muchas gracias ¡Gracias!